En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bueno pueden sentarse para beneficio, para provecho de quienes han llegado un poco después Vamos a recordar cuáles son los guías falsos Los guías falsos vamos a recordarlos Aproveche que no está funcionando eso para que hablen ustedes, el primer guía es Es el pánico Lo que siente usted cuando se le daña el micrófono Pánico El segundo guía falso es Y el tercer guía falso es La fantasía No, eso no se puede construir sobre simples cuentecitos de hadas, así no funciona La vida familiar, la vida matrimonial hay que construirla muy bien Vamos a hablar de los guías verdaderos que son cinco Y si Dios permite en esta predicación vamos a empezar este tema de los guías verdaderos En nuestra última predicación culminaremos hablando de los guías verdaderos que son en total Cinco Cinco Y después cerramos nuestra jornada con lo más bello que tenemos sobre esta tierra Lo más bello la Santísima Eucaristía Así termina nuestro día Es decir, hoy tenemos un verdadero banquete espiritual Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces son cinco guías verdaderos Son fáciles de recordar porque todos empiezan con la letra C Los tres guías falsos cada uno empieza con su letra El pánico, el conformismo, la fantasía En cambio, los guías verdaderos empiezan todos con la letra C Vamos a ver cuáles son esos cinco guías verdaderos Que hay que tenerlos cerca para que nos muestren el camino en estas circunstancias de nuestro mundo La primera C que nos interesa es conciencia Hay que tomar conciencia del momento en el que estamos viviendo Jesús nos dice ¿Por qué ustedes pueden predecir el clima? ¿Conocen los signos del clima? Y no conocen los signos de los tiempos Hay que conocer los signos del tiempo en el que estamos viviendo Y por eso necesitamos conciencia Hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo La segunda letra C Es la palabra conversión Necesitamos conversión El mejor regalo que le puedes hacer a tu novia Es tu corazón convertido El mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos Es un corazón convertido El mejor regalo que le puedes hacer a tu mamita Es un corazón convertido Es un corazón convertido ¿Por qué? Tú vales más que cualquier aparato Tú vales más que cualquier casa Que cualquier carro Cuando tú te conviertes Te conviertes en el mejor regalo Convertirse es volverse un regalo Lo que más anhela Lo que más anhela esa esposa No es que el esposo le gaste más dinero Le compre mejores vestidos Le compre más botas Zapatos Faldas Joyas Eso por supuesto que le puede gustar a ella Pero lo que ella quiere Es que tú seas Es que tú seas el mejor regalo para ella Amén Y eso se llama conversión Entonces La primera C es La segunda C es Ahora la conversión Tiene que tener después todo un camino Y ese camino lo llamamos el camino del compromiso Ahí apareció la tercera C Son cinco C C es ¿Cómo se dirá eso? Cinco veces la letra C Cinco C es Conciencia Conversión Compromiso Necesitamos compromiso ¿Compromiso qué es? Compromiso es el pacto Que tú tomas en primer lugar con Dios Compromiso es ese hermoso pacto Que tú haces con Dios Y como es un pacto con Dios Es como el pacto que hizo nuestro padre Abraham El Señor le dijo a Abraham Ve a la tierra que yo te mostraré Y por eso Abraham tiene un compromiso con Dios Y el que tiene un compromiso hace un camino Esa frase me encanta El que tiene un compromiso hace un camino Y realmente De lo que se trata en el matrimonio De lo que se trata en la familia es un camino Un camino en el que van a pasar muchas cosas Un camino en el que solamente el amor fiel y perseverante tendrá la victoria Por eso llevamos tres veces la letra C Tres C es Sin mirar sus apuntes La primera C es Conciencia Tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo Ver los signos de los tiempos La segunda C es Conciencia La tercera C es Comunidad Y ahora viene otra Que cada vez se muestra más importante La cuarta C La cuarta C que nos interesa se llama Comunidad La familia No debe aislarse La mejor manera de educar a tus hijos Es con otros hijos cristianos y católicos La mejor manera De darle un ambiente a tu familia Se llama Comunidad Por eso la cuarta C es la Comunidad Conciencia Conversión Compromiso Comunidad Y ahora viene la última C La última C Una vez que nosotros Hemos experimentado la victoria de Dios en nuestra vida Una vez que nosotros hemos visto que es cierto y es real Que Dios restaura a las familias Que Dios sana a las familias Que Dios levanta a las familias Una vez que nosotros lo hemos comprobado Tenemos que Compartirlo con otros Y esa es la última C Y esa es la última C Compartir Entonces son cinco veces la letra C Se las aprendió Las puede decir No se las aprendió Ayuden a que ella se las aprenda La primera C La primera C Tomar conciencia La segunda Conversión La familia necesita conversión Cuando te conviertes Te vuelves un regalo Mire imagínese que viene aquí una pareja A este retiro A este congreso Imagínese que usted sale en una actitud de conversión Le aseguro que esa esposa Le aseguro que ese esposo dice Este es el mejor regalo ¿Por qué? Porque ahora sí Cambié de esposo ¿Cómo así? ¿Cómo así que cambió de esposo? Sí Porque él antes era una persona Y ahora es otra persona Cambiar de esposo no es cambiar De hombre Es el cambio que Dios hace en tu hombre En tu esposo Cambiar de esposa no es echar a la que tienes Y buscarte otra Cambiar de esposa es que Dios la cambie Que Dios la haga nueva Conciencia Conversión Compromiso Comunidad Y compartir Bueno muy bien Entonces vamos a mirar un poquito Como cada una de estas palabras Es una verdadera guía Es un verdadero guía Para los caminos de la familia Empecemos por la conciencia Tomar conciencia del momento en el que estamos viviendo De esto hemos hablado en otras ocasiones Y con mucho gusto lo repetimos aquí Hay varios factores que hacen que la familia Este en grandes dificultades en nuestro tiempo Pero hay sobre todo tres factores que están influyendo Para que la familia se encuentre en una pobre condición Y esos tres factores son En primer lugar hay que tomar conciencia de un problema que se llama La trivialización de la sexualidad La trivialización de la sexualidad Cuando la sexualidad humana se vuelve como un juguete Como un entretenimiento Entonces Una de las dimensiones más bellas y más importantes de la pareja Se desvaloriza completamente Por eso necesitamos Recuperar Recuperar El valor De la sexualidad humana Dios le ha dado un lugar muy bello A la sexualidad humana Y es El matrimonio santificado por su amor Ese es el lugar de la sexualidad humana Y si nosotros Sacamos ese tesoro De su lugar propio Que es el matrimonio bendecido por Dios Y si lo llevamos a la fornicación O lo llevamos a la prostitución O lo llevamos a la masturbación O lo llevamos a la pornografía Todas esas cosas que hoy se están difundiendo especialmente Entre los niños y los adolescentes y los jóvenes Entonces estamos perdiendo el sentido De una de las dimensiones más profundas De la pareja y de la familia Por eso hay que tomar conciencia De que la familia se encuentra en crisis En buena parte Por la trivialización de la sexualidad Cuando se mira como un juguete Entonces se convierte en un tirano En un ídolo Y por causa de ese tirano Por causa de ese ídolo Se destruyen muchas hermosas parejas Y se destruyen muchas vidas Sobre todo porque Al lado y después De la sexualidad irresponsable Inevitablemente va a suceder algo Y eso que va a suceder Se llama embarazo Y ese embarazo va a concluir De que manera Cada vez hacen más fuerza Para que haya Cada vez hacen más fuerza Para que haya Una Tragedia En el corazón de la mujer Y una tragedia En el cuerpo de la mujer Esa tragedia Se llama aborto Entonces Donde no hay Verdadero respeto Por la dimensión De la sexualidad Va a haber aborto Y si no hay aborto Entonces Que va a haber Entonces Van a haber Van a haber Hijos Poco amados Y va a haber mucho Madre solterismo Bendita sean Las madres Que a pesar De todas las presiones No mataron A sus hijos Y aunque se quedaron Solas Luchan Por sacarlos Adelante Esas mujeres Son unas valientes Esas mujeres Con ese acto De valor Están mostrando Cual es la fuente De vida Y el corazón Que tienen adentro Pero en muchas Circunstancias El peso es excesivo Para los hombres De una sola mujer Y con muchas Circunstancias En muchas circunstancias Esas mujeres Resultan Agobiadas Por ese peso Incluso a veces Incapaces De criar A los hijos Especialmente A los varones Y eso trae Consecuencias Porque entonces Se producen cadenas Porque entonces Después Esa mujer Valiente Yo la felicito Porque no mató A su hijo Es una mujer Valiente De hecho Vamos a dar Aquí Un aplauso A las mujeres Que fueron valientes Y prefirieron Seguir adelante Con un embarazo A pesar de que Otras personas Les recomendaban Que abortaran Gracias Gracias mujeres Gracias mujeres Gracias Por decirle Si A la vida Gracias Ustedes Son valientes Pero debemos Reconocer Que esa no es La condición Ideal Y vienen Muchas dificultades Sobre todo Con los hijos Varones Porque Dios Hizo las cosas Bien Y resulta Que el hijo El niño Necesita encontrar Figuras paternas Necesita encontrar Referencias Que le ayuden A formar Su masculinidad Si ese niño Se encuentra Como hijo De una madre soltera Si hay ausencia De figura paterna Es lamentable Pero con mucha Frecuencia Va a buscar Esa referencia De que significa Ser hombre La va a buscar En donde La va a buscar En la calle La va a buscar En los amigos La va a buscar En la televisión La va a buscar En internet Y todos sabemos Que las imágenes De hombre Que aparecen En los medios De comunicación Muchas veces No son formativas Para los niños Estas son las consecuencias Casi inevitables Cuando el sexo Se convierte En un entretenimiento Entonces Para tomar conciencia Hay que descubrir Que es lo que está pasando Con la familia Y para descubrir Que está pasando Con la familia Hay tres causas La primera causa Se llama Trivialización De la sexualidad Ver el juguete Ver a la sexualidad Como si fuera Un entretenimiento Un juguete Y cual es la respuesta La respuesta Es que cada uno Valore su propio cuerpo Y que cada uno Sepa tener en paz Su propio cuerpo Y que todos Entendamos Que el lugar Propio de la sexualidad Es el matrimonio Bendecido por Dios Y cual es el nombre Que tiene ese orden Querido por Dios Para la sexualidad Humana Eso se llama Castidad La respuesta Es castidad La respuesta Es castidad Así el mundo entero Se me ría en la cara La respuesta Es castidad La respuesta Es noviazgos Castos Esa es la respuesta La respuesta Es jóvenes Castos La respuesta Es jovencitas Castas Eso es lo que necesitamos Porque yo te digo una cosa La persona que está formada En la castidad Y que entiende Que el sexo Tiene su lugar Únicamente dentro Del matrimonio Bendecido por Dios Con el sacramento La mujer que tiene Esa conciencia Es una mujer Que tiene principios Es una mujer Que tiene fortaleza Es una mujer Que sabe lo que vale Y esa mujer Va a ser la mejor mamá Porque le va a inculcar Eso también A sus hijos Y a sus hijas Les va a enseñar Que ellos son valiosos Por eso Una mujer así No es fácil De manejar Y eso es lo que queremos Mujeres que no sean fáciles Mujeres que sepan Lo que valen Y mujeres que sean capaces De educar a sus hijas En ese mismo valor La castidad Le hace un bien muy grande A los varones Porque el hombre Que es dueño de su cuerpo Y que es dueño De su sexualidad Y que por tanto Es un muchacho casto Es un muchacho Que no juega Con la mujer Es que el sexo Como entretenimiento Es la terrible Irresponsabilidad Que facilita Que se juegue Con las personas Y no me vengan A mi con historias El que ha jugado Con varias Y al final Se casa con una Que crees Que va a ser En el momento En el que de nuevo Su ego Le esté pidiendo Nuevos placeres Nuevas conquistas Simplemente para sentir Que el es el Verdaderamente macho Pues va a seguir Buscando Por eso Hay que tomar Conciencia De que uno De los mayores Problemas que tenemos En nuestro tiempo Se llama Trivialización De la sexualidad Y tenemos que tomar Conciencia De que la respuesta Es la castidad Y tenemos que tomar Conciencia De que si se puede Claro que se puede En muchos lugares Están teniendo Iniciativas valientes Sobre este tema De la castidad Así por ejemplo A veces Hacen convivencias Hacen retiros De jóvenes Y hacen un pacto Un pacto Público De castidad Si Siglo 21 Año 2019 Casi 2020 Hay jóvenes Que hacen Pacto de castidad ¿Es eso posible? Claro que es posible Si tu conservas Tus ojos limpios Si tu conservas Tu mente pura Y si tu valoras A esa mujer Que tienes al lado Y si tu valoras A ese hombre Que tienes al lado Y estas pensando En un hogar Bien hecho Claro que es posible Hacen pactos De castidad Hasta el matrimonio O sea Castidad de novios Luego en el matrimonio La persona Que esta educada En gobernar Su propio cuerpo Es la persona Que va a tener Fidelidad Porque dime una cosa Esa mujer Desbocada Y libertina En su juventud Se va a volver Repentinamente Pura Inmaculada Y fiel Con solo Que llegue el matrimonio Con que solo Llegue la boda Y ese hombre Irresponsable Mujeriego Listo para usar A cualquiera Que se deje Ese hombre Va a cambiar Mágicamente Por el solo Hecho De que ya Se casó El peor Antecedente La peor Preparación Para el matrimonio Es la trivialización De la sexualidad Y eso tenemos Que pararlo Y en eso Todos tenemos Que trabajar Porque la castidad Siempre es una lucha Decía San Agustín En ninguna otra Área de la vida Es más frecuente La lucha Y es más rara La victoria A todos Nos cuesta Trabajo A veces Más A veces Menos En unas personas Más En otras personas Menos En unas épocas De la vida Más En otras épocas Menos A todos Nos puede costar Trabajo Pero es responsabilidad De todos Que las cosas Cambien Y usted acuérdese Que nosotros vimos Que había tres guías Falsos No le voy a preguntar Los tres Le voy a preguntar El segundo Acuérdese ¿Cuál era el segundo? El segundo ¿Cuál era? Dígalo fuerte El segundo ¿Cuál era? Más fuerte Que atrás No saben ¿Qué es? ¿Cuál era? Y conformismo Empieza con esto No Es que hoy El noviazgo Es así Es que hoy Es así Es que esos muchachos Es que si no Dejo ir a la hija Con el novio Entonces eso Se arma un problema Es que hoy La juventud No es como antes Eso se llama Conformismo Empiece usted Por hacer respetar Su cuerpo Su cama Y su casa Empiece por hacer respetar Señor papá Señora mamá Empiece por hacer respetar Su cuerpo Su cama Y su casa Y deje el conformismo Deje el conformismo Bueno entonces Hay que tomar conciencia ¿Conciencia de qué? De que la familia Está viviendo Un tiempo difícil ¿Y por qué vive Un tiempo difícil? Por tres causas De las cuales Hemos mencionado La primera La primera Es trivialización Que es algo trivial Algo trivial Es algo que no tiene Importancia Que no tiene Trascendencia La respuesta A la trivialización ¿Cuál es? La respuesta A la trivialización Es la castidad Es difícil Nadie la practica Hoy no se puede Dices tú Que no se puede Galatas capítulo 5 Nos dice El apóstol San Pablo Fruto del Espíritu Santo Es El dominio De sí mismo Claro que sí se puede Que a todos Nos cuesta trabajo No te lo niego Pero claro que sí se puede Por supuesto Y hay que educarse ¿Y cómo se educa uno? Voy a recuperar Mi cuerpo Voy a recuperar Mi cama Voy a recuperar Mi casa Y hay cosas Que no deben Entrar A tu cama Y hay cosas Que no deben Entrar A tu casa Cuidado Con esas parejas Casadas Esto siempre Lo advierto Cuidado Con esas parejas Casadas Que admiten En su casa O admiten En su cama Cualquier tipo De pornografía Cuidado con eso El hecho De que tú Estés casado No significa Que puedes abrir La puerta A cualquier Experiencia O experimento Sexual Porque acuérdate Que la persona Que ve pornografía Así sea con la esposa Comete adulterio ¿Por qué? Porque Su corazón No está Con la mujer Con la que se casó Su corazón Está deseando La actriz O las actrices Que salieron En esa Puerca Película Así que Pornografía Cero Cero en tu celular Cero en tu tableta Cero en tu televisión Cero en tu casa Conversación vulgar Cero Obscenidad Cero Respeto Respeto Cien por ciento Respeto Cien por ciento Amor Cuidado Ternura Afecto Alegría Amistad Limpia Cien por ciento Haz respetar tu cuerpo Haz respetar tu cama Haz respetar tu casa Muchas jovencitas Cuando uno les habla Así fuerte Claro Al principio Dicen Ay padres Que hoy no se puede Hoy no se puede Claro que no se puede Con esos círculos En los que usted se ha movido Pero yo siempre les digo A las chicas Sobre todo a las jovencitas Les digo El tiempo que usted pierde Con el que no es Es el tiempo que le impide Encontrar al que si es Porque si usted muchachita Está enredada con un tipo Que no sirve para nada Y que únicamente la mantiene Dominada y usada Si en esas circunstancias El que hubiera podido ser Su bendito y maravilloso esposo Llega a su vida Y la encuentra Comprometida Y ocupada Y se va No pierdan tiempo Con el que no No pierdan tiempo Con la que no El noviazgo Tiene que tener Esa claridad Si esto no va Para matrimonio No va No va Un noviazgo Que no va Para matrimonio Va para fornicación Va para aborto Va para destrucción Va para indignidad Va para ofensa a Dios Pero es que es muy duro Pero es que es muy duro Estar uno solo Solo por la vida Todas mis amigas Con sus novios Con sus fotos Pasándola bueno Se van a las termales Se van a la montaña Se van a la playa Se van a la clínica De abortos Esa es la realidad Esa es la realidad Entonces Mejora de amigos Valórate Valórate Empieza a sacar De tu vida En términos de relación De noviazgo Lo que no sirve Uno puede tener Muchos conocidos Amigos Poquitos Y pareja Piénsalo mucho Que no sea fácil Que no sea fácil Valórate Y que no sea fácil Llegar a ti Valora tu cuerpo Valora tu cama Valora tu casa Y a tu casa No entra cualquier cosa Y eso vale para la mamá Y eso vale para el papá Valore en su casa Bueno ¿Cuál es el segundo punto En el que hay que tomar conciencia De por qué la familia Está como está? Porque hay muchas falsificaciones Esto lo comentaba hace poco En una predicación Que tuve A bastante distancia De aquí En Asunción Paraguay Estos mismos temas Y este resumen Que les estoy presentando Tiene que ver Con lo que también allí dije Mis hermanos El segundo daño grande Para la familia Actualmente Se llaman las falsificaciones ¿Qué es una falsificación? Una falsificación Una falsificación Es aquel objeto O contrato O realidad Cualquiera que sea Que pretende Suplantar A otra ¿Qué es un billete Falsificado? Es un billete Que parece Pero no es Entonces hay muchas Falsificaciones Del matrimonio Hoy Y las falsificaciones Del matrimonio Hacen mucho daño Cuando se empiezan A repartir Billetes falsos Llega un momento En el que la gente No quiere recibir Ni los falsos Ni los verdaderos Porque hay mucho robo Con ese tema Y siempre cuento La historia De lo que pasó Con los billetes De 500 euros Los billetes De 500 euros ¿Cuántos son 500 euros? Casi 2 millones De pesos Imagínate Casi 2 millones De pesos En un billete Esos son 500 euros Y entonces Un billete De 500 euros Era muy atractivo Para los falsificadores Y empezaron A salir Muchos billetes Falsos De 500 euros ¿Qué pasó? Que entonces En muchos lugares En Europa Ya no reciben Billetes de 500 euros ¿Por qué no lo reciben? Porque ha habido Muchas falsificaciones ¿Cuáles son Las principales Falsificaciones Del matrimonio En nuestra época? La unión libre El matrimonio civil Esas son falsificaciones Falsificación También es Aquello de que estamos Probando Y luego nos vamos A casar El matrimonio Por ensayo Falsificación También es El matrimonio Gay Llamado Con eufemismo Matrimonio Igualitario Esas son Falsificaciones Y cuantas más Falsificaciones Hay más Confusión Hay Cuantos más Billetes Falsos Hay Más miedo Tienes tú De saber Si el billete Que recibiste Es verdadero O es falso De manera que Si yo te doy Un billete Que se sabe Que lo están Falsificando Mucho Si te toca Recibirlo Tú lo recibes Con la nariz Tapada Tú dices Esto seguramente Es una trampa Tú no crees En ese billete Y eso está pasando Con el matrimonio Hay tantas Falsificaciones Del matrimonio Hoy en día Son tantas Las falsificaciones Mis hermanos Que entonces La gente No cree En el matrimonio Yo estuve Trabajando Como misionero Un tiempo En los llanos orientales Muy buenas Experiencias Tengo De ese tiempo Pero también Tengo algunos Recuerdos Dolorosos Especialmente Porque en ese lugar Como en muchos Otros sitios De nuestra querida Colombia Está en mucha Dificultad El matrimonio En gran Dificultad Y una frase Que oí allá Pero que yo sé Que no solo Se dice allá Es esta Gente que convive Y dice Mejor no nos casamos Porque uno se casa Y se daña todo Fíjate que es una Manera de escupirle La cara a Cristo Fíjate que es una Blasfemia Repugnante Esa frase Uno se casa Y se daña todo Que significa Que donde entra Dios Se daña la unión Que Dios Es el estorbo Entonces quiere decir Que la gente cree La gente se imagina Que con una unión libre Que con un matrimonio civil Todo está hecho No No mis hermanos No es cierto Y sobre todo No es cierta Esa blasfemia asquerosa Yo tengo que pelear Por los intereses De Dios Soy sacerdote De Cristo Yo tengo que pelear Por los intereses De Dios Y como peleo Por los intereses De Dios Por eso llamo Por su nombre Lo que es Es una blasfemia Asquerosa Matrimonio de ensayo Todas estas Son falsificaciones Es muy necesario Que desde el principio De su vida Tus hijos Escuchen Que hay un camino No muchos Hay un camino Un camino Bendito Y un camino Que es Limpio Fecundo Y santo Y ese camino Se llama El matrimonio Y vamos a pelear Todos por el matrimonio Vamos a pelear Para que Dios Tenga su trono En el matrimonio Vamos a pelear Para que Dios Sea el Señor De nuestras familias Y de los matrimonios Vamos a pelear Por eso Entonces Las falsificaciones Del matrimonio Crean mucha confusión Y yo que puedo hacer Padre Yo estoy en unión libre Que puedo hacer Te voy a decir Lo que puedes hacer Empieza a conocer Más y más Sobre el amor De Dios Que Dios Empiece Por ser Señor En tu corazón Date cuenta Como Él Es Rey de Gloria Como Él es bendición Como Él es verdadera Paz Y verdadera solidez Cree en Él Y que tu pareja Que tu esposo Que tu esposa Crea en Él Y vayan haciendo el camino Prepárense bien Y celebren su matrimonio Eso es lo que hay que hacer La gente cree Que es imposible Nosotros tenemos Una comunidad De oración Formación Y evangelización En mi ciudad En Bogotá Esa comunidad Se llama Familia espiritual Tenemos la gran alegría Parejas que llegaron Viviendo Así nomás Y fueron escuchando Predicaciones como esta Que estamos teniendo Fueron escuchando Y fueron recibiendo La palabra de Dios Y fueron orando Estas cosas hay que hacerlas Muy bien hechas Esto no es corriendo Oraron Oraron Hicieron oración Se prepararon Para la gloria de Dios Ya llevamos Dos Ya son dos parejitas Serán más con el tiempo Pero ya llevamos Dos parejas Que estaban conviviendo Y que ya conocieron Del amor de Dios Y que ya dejaron Ese estado De fornicación Ahora su amor Está bendecido Por el sacramento Del matrimonio Que opinan Dígame que opinan Cristo puede Cristo vence Cristo vence Entonces si usted Está en esa condición Piénselo Piénselo Usted se merece Algo más Piensen los hijos Que ustedes Están teniendo Piénselo Piénselo Piénse que ejemplo Le da a su hija Sobre todo yo Usted se dan cuenta Que yo insisto En la hija La señorita La niña Porque es que la mujer Es el corazón Del hogar Por Dios Piénse que ejemplo Le está dando A su hija Si ustedes Viven sin casarse Si ustedes Viven así nomás Usted lo que le está Diciendo a su hija Es cuando quiera Váyase con cualquiera Eso es lo que usted Le está diciendo En cambio Si usted le enseña A su hija Que a pesar De que en el principio Ustedes no conocían El valor del matrimonio Ahora si lo conocen Y se casaron Ese mensaje Le queda a la hija Precisamente Estas dos parejas De las que les cuento De familia espiritual Son parejas En ambos casos Había hijas Y yo les quiero decir Que el día Que se casaron Esas parejas Fueron días distintos Pero me acuerdo Sobre todo De una La niña La niña Iba adelante Ya una niña Consciente de las cosas No era diminuta Una niña Ya casi señorita Ella iba consciente Que los que van atrás Porque ella iba adelante Con Con las argollas Y con otros pajecitos Ella sabía Que era lo que estaba pasando Y sabe la hermosura Usted mira las fotos De ese matrimonio La sonrisa Más radiante Más bella Más feliz La de la hija Esa catequesis Esa lección Nunca se le va a olvidar A esa muchachita Valoremos el matrimonio Que usted está En matrimonio civil Y que ya con eso basta No, no basta De hecho Hasta donde yo entiendo En el derecho civil Colombiano Si una pareja Convive durante Dos o más años Ya eso crea Exactamente Las mismas obligaciones Del matrimonio civil ¿Qué significa eso Mis hermanos? Eso significa Que en la práctica La ley colombiana Equipara Matrimonio civil A un libre Entonces No te creas Que estás demasiado Casado Porque hay matrimonio civil Estar casado Es traer a Dios Al centro del amor Que le tienes A ese hombre Es traer a Dios Y ponerlo en el trono Del amor Que tú le tienes A esa mujer Eso es estar casado Y eso te lo mereces tú Y no te contentes Con menos Repito No te contentes Con menos Enseñale a tu hijo Enseñale a tu hija A que no Se contente Con menos Si tú Si tú Te casaste Y si tú Ante un altar Y delante Del ministro De la iglesia Pusiste a Cristo En el centro Del amor Que le tenías A tu esposo Si esa fue La dignidad Que tú tuviste De ser Toda una señora ¿Por qué Tu hija Tiene que ser Menos? ¿Por qué Tu hija Tiene que Conformarse Con menos? Si tú Eres una señora Ante Dios Y ante los hombres ¿Por qué Tu hija Tiene que ser Menos? Claro El que no sepa Lo que es el sacramento Del matrimonio Dirá Tanto gritar Que padre Tan gritón Pero eso lo dice El que no sabe Lo que es Cristo El que no sabe Quien es Cristo El que no sabe Cuanto vale su amor El que no sabe Cuanto es el poder De su sangre El que no conoce La verdad Que hay en su palabra Porque fue Cristo El que dijo Lo que Dios Ha unido No lo separe El hombre Y no se puede Cometer adulterio Sin pisotear Las palabras de Cristo No se puede Y no se puede Cometer Fornicación Como se comete En la unión libre Sin pisotear Las palabras de Cristo El que no sabe Cuanto vale Cristo El que no sabe Cuanto vale La sangre de Cristo Pisotea La sangre de Cristo Pero ese No quiero ser yo Y no quiero que seas tú Cuando uno conoce Lo que vale La sangre de Cristo Entonces uno dice Si mis papás pudieron Si mis abuelos pudieron Si tantas parejas Hoy pueden Porque yo tengo Que confirmar Conformarme con menos Me acuerdo El dolor De una mamá Ella bien casada Fiel a su esposo Hasta el final De sus días El esposo ya murió Tuvo tres hijos Un día Un día me mira Con esos ojos De tristeza Y me dice Ni uno solo Lo pude Casar Por la iglesia Es una frustración Pero hace bien Esa mamá En sentirse triste ¿Por qué yo sí Y por qué mis hijos Menos ¿Por qué mi hija Tiene que recibir Algo menos De lo que yo recibí? ¿Y sabes por qué Está pasando? Por las falsificaciones Del matrimonio Pues no nos vamos A dejar No nos vamos A dejar Con esas falsificaciones Vamos a luchar Por el matrimonio Eso es tomar Conciencia Entonces ¿Por qué hay Tanto problema En la familia Hoy? Porque Dos causas Primera La trivialización De la sexualidad Porque se mira Al sexo Como si fuera Un juguete Como si fuera Un entretenimiento Segundo Porque Hay demasiadas Falsificaciones Así no funciona Y tercero Porque les dije Que eran tres Tercero Que en el fondo Es la causa De los otros dos Porque Hemos Echado A Dios De la familia Hemos Echado A Dios Mire Uno Uno no tiene Que ser Nostálgico Del pasado Como diciendo Todo Tiempo Pasado Fue mejor No Uno no tiene Que caer En esas Exageraciones Había muchas Cosas Malas En el pasado Y quiero mencionar Solamente una Aunque no es nuestro Tema Una cosa Pésima Del pasado Era la terrible Injusticia Contra la mujer Que el hombre Haga lo que haga Todo se le perdona Que la mujer Cometa una cosa Es una zorra Es una perra Y más insultos Terrible Injusticia Contra la mujer Esa manera Absurda Cruel Ese machismo Ha hecho Precisamente Que tengamos Muchos de los males Actuales O sea que no vamos A tener nostalgia Del pasado Por ser el pasado Pero hay algo Que si quiero decir Y creo que es Importante decirlo En el pasado Había mucho mayor Temor de Dios Y mucha más Oración en la casa Había muchas Casas En las que se Reconocía Públicamente El señorío De Cristo Con un gesto Tan sencillo Tan simple Tan lindo Que se llama Entronización Del sagrado Corazón Entronizar Una imagen Del sagrado Corazón Que en un lugar Señalado De la casa Usualmente En la sala Principal O en una Gran escalera En un lugar Donde se notara Y donde se supiera Una grande Y bella Imagen De Jesucristo Usualmente El sagrado Corazón De Jesús Ahora por favor Van a levantar La mano Aquellos Que en la casa De sus papás O de sus abuelos O en su propia casa Han visto Esas imágenes Bellas y grandes Del sagrado Corazón Levanten la mano Los que vieron Esas imágenes Mire Mantenga la mano Levantadita Mire Sin bajar la mano Mire a su alrededor Mire cuantas manos Levantadas Eso es Baje la mano Ahora le hago Una pregunta Y en la casa Suya En la casa Suya Hoy Se ha hecho La entronización Del sagrado Corazón De Jesús Que es una De las maneras No es la única Pero es una De las maneras De reconocer Que el es el rey En esa casa En su casa Ya se hizo eso Le hago esa pregunta A ver manos Levantadas De las casas En las que se ha hecho Contando así Rápidamente Menos de la mitad De las otras manos Que vimos Gracias Puede bajarla No es que esa Sea la única manera Y yo tampoco Estoy diciendo Que donde no está Entronizada La imagen Del sagrado Corazón Es que no se quiere A Jesús No, no seamos Exagerados Pero lo que estoy Diciendo es que Esa era Una manera Le voy a contar Otra Que también La conocí yo Era el papá El papá Sobre esto Tenemos que volver A insistir Todavía en la última Predicación Era el papá El que dirigía El santo rosario Y en muchos hogares Era todos los días Y en otros Como en mi casa No era todos los días Pero era por lo menos Una vez a la semana Y era toda la familia Toda la familia Rezando un rosario Y el lema Que siempre nos repetían Era La familia Que reza Unida Dígalo fuerte Para que quede grabado En esta hermosa Predicación La familia Que reza Unida La familia Que reza Unida En mi casa Teníamos El santo rosario Una vez a la semana No todos los días Pero por lo menos Una vez a la semana Levanten la mano Ah yo sé que ustedes Ustedes les da un poquito De vergüenza A veces Estas preguntas Pero levante la mano Si en la casa De sus papás O de sus abuelos Se rezaba El rosario En familia O todos los días O por lo menos Una vez a la semana Levante la mano Muchas manitas Levantadas Gloria a Dios Bajen la mano Levante la mano Si en su casa Hoy Se reza el rosario En familia O todos los días O por lo menos Una vez a la semana Nuevamente Algo menos De la mitad Y le voy a decir Y le voy a decir algo Ustedes No son una muestra Estadística Representativa Del conjunto De la sociedad Porque el que viene A un encuentro De estos Ya se supone Que ya en parte Está interesado En el tema De la fe El evangelio La iglesia La oración Entonces Que pasa Que nosotros Echamos a Dios De nuestras familias Hay muchas prácticas Muchas prácticas Que pueden ayudar Mire las fiestas patronales Bien entendidas La navidad Bien entendida En mi casa Siempre se rezaba Siempre se rezaba La novena Toda la familia La novena De navidad Sé que esa Es de las costumbres Que más se conserva Aunque a veces Se ha degradado Mucho Porque la novena Es a una velocidad Vertiginosa Dulce Jesús Y avanza Señor Amén Y ahora sí A comer Se dijo Y a bailar Hombre Eso no es Pero echar A Dios De la familia No es solamente Porque no se entronice El sagrado corazón Oiga Pidanles Eso a sus sacerdotes Aunque sea Solo por verles La cara Pídales Eso al sacerdote Hablen con su párroco Si él no tiene Esa costumbre Hablen con su párroco Y dígale Padre ¿Por qué no hacemos Unas jornadas De entronización Del sagrado corazón En las casas? Eso es muy bonito Es una oportunidad Para que la gente Se encuentre con el sacerdote Y el sacerdote Se encuentre con su grey De otra manera Propongan eso Hagan eso Convenzan a sus sacerdotes De que Se hagan esas entronizaciones Empiece usted A rezar el rosario En familia Vivan la novena Vivan las oraciones De las fiestas patronales En familia Pero sobre todo La misa dominical La misa dominical Yo eso también Alcancé a conocerlo Llega el domingo Vamos todos A la santa misa Eso tiene que ser Eso es bello Y hay que empezar Desde que los niños Son pequeños Y hay que educarlos Pero en mi casa Había un tipo Que cuando tenía Diez once años De edad Decía ¿Y por qué Tengo que ir a misa? ¿Por qué? ¿Sabe ese tipo Quién era? Yo Yo era ese tipo Yo era Un poco protestante Por lo menos Protestaba Yo era un poco Protestante No, ¿y por qué Hay que ir a misa? Pero yo tuve Un papá Y una mamá Que supieron Vieron a explicarme Con amor Sin forzarme Sin insultarme Sin agredirme Y mire donde estoy Y mire donde estoy Esto hacen los papás Esto hacen las mamás Pero son años Mi mamá Se gastó Y se quemó Enteramente En la educación Integral De cada uno De nosotros Pero bueno Echar a Dios De las familias No es solamente Las ceremonias Y las oraciones ¿Sabes qué significa Que Dios Está en tu familia? Te lo voy a resumir En esta frase Y con eso Terminamos este punto De la conciencia Dios Está En un hogar Cuando Cada Decisión Importante Y cada Paso Importante Se vive Junto a Él Dios Dios está En un hogar Cuando Cada Decisión Importante Y cada Paso Importante Se da Junto A Él Ahí está Dios En la familia ¿Me explico? Le pregunto a usted A una determinada Persona ¿Usted cómo escogió Su carrera? Esa es una decisión Muy importante Muy importante ¿Usted cómo escogió Su carrera? No pues Vi que era lo que Me gustaba Y Me iba bien En el colegio Yo era bueno Para las matemáticas Entonces dije Seguro me va bien En una ingeniería Y Averigüe Y Bueno me entré A estudiar eso Ah O sea que Su guía Y su motor Fueron El gusto Por curiosidad Caballero Usted hizo Alguna oración Alguna Preguntándole A Dios Pidiéndole Su auxilio Clamando Al Espíritu Santo Por esa decisión Que iba a marcar Tantas cosas En su vida Y la respuesta En muchos casos Es Para serle Franco Padre A mí no se me ocurrió Me acuerdo Un señor Que me decía Llevándose la mano Al pecho Yo no es que tenga Nada contra Dios No es que tenga Nada contra Dios Pero no se me ocurrió No se me ocurrió ¿Qué significa Que Dios Este en tu casa Y en tu familia? Que si se te ocurra Antes de cada negocio Importante Antes de cada Decisión importante Antes Sobre todo De escoger Esa persona Hay que doblar Rodilla Señorita Doblar rodilla Delante del Sagrario Y pedirle A Jesucristo Muéstrame Si este Hombre Me conviene O no me conviene Muéstrame En mi corazón Que no vaya A ser Yo engañada Como yo tenía Tantas ganas De tener Alguien En mi vida Que yo incluso Decía Me caso Así me muera De eso Como yo tenía Tantas ganas De hombre Y de esposo Y de familia Pero que tal Que yo me esté Engañando Señor Que tal Muéstrame Muéstrame Señor Muéstrame Esa es la oración Que hay que hacer Entonces Que significa Que Dios Está en tu vida Por una parte Está este tema De los rituales Bonitos Espirituales Entronización Del sagrado corazón Santo rosario Misa dominical Oración Para bendecir Las comidas Todo eso Está muy hermoso Felicitaciones Pero si Dios Está en tu familia Significa Que antes De cada decisión Sabe una cosa Yo viví unos años Fuera del país Por razón de estudios Me mandaron Hacer un doctorado En Europa En Irlanda Estuve seis años Y allá Conocí Mucha gente De nuestros países Que se va buscando Un mejor futuro Los entiendo Perfectamente Ni más faltaba Pero le cuento Una cosa Como yo servía En parte de capellán Para estas personas Personas que Han emigrado Buscando un futuro En la Unión Europea Pues uno Le tomaba confianza A estas personas Y en más de una ocasión Les preguntaba No debe ser una decisión No debe ser una decisión Tan fácil Esto de emigrar A otro país Y establecerse En otro país Otra cultura Otro idioma Y hacía Y hacía mi pregunta Favorita ¿Usted hizo oración Antes de tomar Esta decisión? Yo no recuerdo Que una sola persona Me hubiera dicho Que sí Tal vez Tal vez me parece Que una Pero no fue más De una No A mí me dijeron Que aquí se conseguía Buen trabajo Que eso no era tan difícil Que eso se podía Entonces Pues yo me arriesgué Yo me arriesgué Pero oración No hizo La verdad no Eso es Echar a Dios De tu vida Si tú tomas Tus decisiones Y Dios no importa Lo que piense Si tú haces Tus negocios Y no importa Lo que Dios piense Si tú te juntas Con ese hombre O con esa mujer Y no importa Lo que Dios piense Eso como se llama Echaste A Dios De tu vida Entonces ¿Qué significa Que Dios Este en mi vida? Que yo tengo ritmos En donde Él se hace presente ¿Cuáles son esos ritmos? Por ejemplo El rosario La novena La bendición De las comidas La misa dominical Etcétera ¿Qué más significa Que Dios Este en mi vida? Que antes De cada decisión Antes de cada Paso importante Esa decisión Ese paso Tiene que darse Junto a Él Entonces ¿Dónde están Las causas Espirituales Religiosas? De la crisis Actual ¿Dónde están? Respuesta Están en tres cosas Están En que hemos Trivializado La sexualidad Humana Se volvió Como un juguete Incluso Un modo De conocer Gente Segundo Las falsificaciones Que hemos tomado La multiplicación De falsificaciones Tercero Que hemos echado A Dios De nuestras familias En una partecita Porque hemos Descuidado Estas prácticas Preciosas Que hacen Visible Sobre todo Para los niños Son cosas Que deben Existir Desde la niñez Y en otro sentido ¿Sabe por qué? Porque tomamos Las decisiones Pero Yo Yo Oiga Y ese negocio En el que usted Se quebró Por curiosidad ¿Usted si hizo Alguna oración Antes de Juntar esa plata Con ese socio Que le prometía Todo Usted si hizo Alguna oración Pues hombre No Pero es que De verdad El negocio Parecía perfecto Es que era El negociazo Y si era El negociazo Pero para el otro Para el socio Era el negociazo No es que se iba a quedar Con todo Para él Era el negociazo Para ti no Entonces Mis hermanos Hay que tomar Conciencia Pero no nos vamos A quedar Solo lamentándonos Por eso viene La otra palabra Que se llama La otra C Solo una persona Respondió Dios mío Voy a llorar La primera C Es La segunda C Es Conversión Conversión Y conversión Que es Conversión Es esa maravilla Que se predica En la renovación Carismática Hace mucho tiempo Y que se predica En muchos otros lugares Y que todo buen sacerdote Lo predica Hace mucho tiempo Conversión Es decirle Si A Jesucristo Conversión Es decirle Quiero que vengas Necesito que vengas A mi vida Quiero que Quiero que Entres Victorioso Como rey Y señor De mi historia Quiero abrirte Hasta la última Puerta Del último cuarto Del último cajón Del último escritorio De mi vida Quiero que Conozcas De mi Y quiero Conocerte Señor Y te necesito Esa es la conversión La conversión La conversión Es darse cuenta De lo que Está en juego Si es verdad Que está en juego Óyeme bien Si es verdad Que está en juego El futuro tuyo Y el futuro De tus hijos Si es verdad Si es verdad Que está en juego Tanto Señor Te necesito La conversión De la familia Que es Es aceptar A Jesús Es recibir A Jesús Es volver Tu mirada Hacia el Es descubrir Que el es el Que puede darle Un nuevo Fundamento Un nuevo Camino Una nueva Esperanza A tu vida Conversión Conversión Es apegarte A el Conversión Es decirle Señor A quien Vamos a ir Solo tu Tienes palabras De vida eterna Conversión Es fijarte En el Conversión Es empezar A escucharlo Llevas demasiado Tiempo Escuchando Otros discursos Empieza A escuchar Seriamente Su palabra Empieza A escuchar Lo que El quiere Para ti Empieza A escuchar Sus promesas La luz De Cristo Irá mostrando Donde están Las raíces De aquello Los pecados Que hasta ahora Tu considerabas Imposibles De superar La luz De Cristo Te mostrará Cuantos enemigos Han devastado Tu corazón O como dice El salmo 80 Han devastado Tu viña Pero sobre todo La luz De Cristo Te va a mostrar Donde está Tu verdadero Aliado Que es Él Y Él Se va a Pronunciar A favor Tuyo Y Él Te va a Decir Lo que Dijo A sus discípulos En Mateo 28 Yo estaré Con ustedes Todos los días Todos los días Hasta el fin Del mundo Y yo te hago Una pregunta Tú quieres Un matrimonio Para dos meses Como aquella Historia De Los que hicieron Contrato Con mi amigo Fotógrafo Peruano Tú quieres Matrimonio Para dos meses Tú quieres Matrimonio Para un año Tú quieres Matrimonio Para cinco años Lo único Que puede Satisfacer Tu corazón El único Amor Que es realmente Digno De amor Es el amor Que dice Hasta la muerte Porque hasta la muerte Significa En las buenas Y en las malas Y eso es exactamente Lo que se dice En el sacramento Del matrimonio Y eso es lo que Tú te mereces oír Tú no te mereces Menos Que el sacramento Del matrimonio En esta idea Tengo que insistir Mucho No te mereces Menos Y que es lo que Se dice En el matrimonio En el matrimonio Se dice Promete serle fiel En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Eso es el amor Que tú necesitas Tú sabes Que ese es el amor Que en el fondo Tú quieres Pero ¿Cómo va a ser Ese amor posible? Si no es con el amor De aquel que dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Todos los días Que es En el día bueno Y en el día malo En el día En el día de la riqueza Y en el día De la pobreza En el día De la salud Y en el día De la enfermedad Es Cristo El que le está Diciendo hoy A la familia Es Cristo El que está Pronunciando hoy Esa palabra Sobre la familia Es Cristo El que hoy Le está diciendo A la familia Y aquí en Garzón Y aquí en Garzón En toda Colombia Y en el mundo entero Es Cristo El que le está Diciendo a la familia Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Ese es el amor Que tú necesitas Para también tú Amar a tu esposo Todos los días Hasta el fin del mundo Y para que ese hombre Te ame a ti Todos los días Hasta el fin del mundo Ese es el amor Que tú necesitas Y eso se llama Conversión Esa es la conversión Vamos a ponernos de pies Mis hermanos Y vamos a decirle Se sí a Jesucristo Vamos a darles Se sí a Jesucristo Vamos a decirle Al Señor Jesús Que confiamos Y esperamos en Él Vamos a decirle Al Señor Jesucristo Que creemos Y confiamos en Él Señor Jesús Nosotros aquí reunidos Como pueblo tuyo Nosotros te repetimos Lo que dijo el Salmo Somos tu pueblo Y ovejas de tu rebaño Jesús Jesús Somos tu pueblo Y ovejas de tu rebaño Jesús Señor Jesucristo Tenemos la cabeza aturdida Tenemos los ojos confundidos Nuestra visión se ha vuelto borrosa Señor no vemos bien Nos han repletado los ojos De tantas cosas Tanta sensualidad Tanta obscenidad Tanta vulgaridad Señor nos han llenado los ojos Y por los ojos Nos han llenado el corazón De tanta porquería Limpia Limpia mis ojos Señor Limpia nuestros ojos Señor No importa lo que hayan visto Mis ojos Tú puedes arrancarlo De mi corazón Limpia mis ojos Limpia mis oídos Me dicen tantas cosas Tan distintas Sobre el matrimonio Que da lo mismo Que lo único que importa Es que se quieran Que lo único que importa Es que se gusten Y hay gente que llega incluso Con historias de magos Y de brujos Y de riegos Y de bebedizos Y de porquerías Asquerosas porquerías De brujos Señor Hoy en tu nombre Pisoteamos Esas Cosas asquerosas Pisoteamos Pisoteamos Esa basura Y hoy Jesús Nos volvemos Hacia ti Susurra En nuestros oídos La verdad De la familia La verdad Del matrimonio Susúrrala Señor Enamóranos De lo que es Una verdadera familia Yo te lo pido Sobre todo Por estos niños Y niñas Que están aquí Son demasiado Hermosos Y son tuyos Estos chiquitos Estas chiquitas Que están aquí Ellos no pueden Recibir menos De lo que nosotros Conocimos Señor Jesús Nos han llenado De basura Los ojos Y los oídos Y tal vez Nuestro cuerpo Ha tomado malas Costumbres Señor Jesús Ayúdanos Señor Jesús Levántanos Nuestra sociedad Te ha sacado La constitución De Colombia Sacó tu sacrosanto Nombre Desde 1991 Se sacó tu santo Nombre Señor De la constitución De Colombia Y luego Te hemos seguido Echando Lamentablemente Nuestras autoridades En el poder Ejecutivo Legislativo Judicial Mayormente Han sido Traidoras A la fe católica Ajenas a ti Distantes de ti Señor Jesús Compadécete De nuestro país Y compadécete De nuestras familias Porque te hemos echado De nuestros hogares Y por eso Te pedimos perdón Te hemos echado Señor De nuestras familias Porque tomamos Las decisiones Según nuestro olfato Para el dinero Según nuestro gusto Para el placer Según los caprichos De nuestro corazón Retorcido Pero hoy Jesús Hoy queremos Dejar esos caminos Oscuros Hoy queremos Dejar ese Loda sal Y queremos Volvernos Hacia ti Hacia tu corazón Limpio Hacia tus ojos Bellos Hoy queremos Volver Señor A tu corazón Sagrado Y puro Hoy queremos Hoy queremos Volver al brillo Majestuoso De tu sangre Río de redención Hoy queremos Hoy queremos Volver Señor Al espejo sereno De tus ojos Jesús te amamos Por favor Por favor repiten Después de mi Señor Jesucristo Hoy te recibo Hoy te recibo Como mi Señor y Salvador Señor Jesucristo Hoy te recibo Como Señor de mi familia Como Señor de mi familia Y te invito a mi casa Como saqueo te invitó Como tú te invitaste a la casa de saqueo Saqueo el Señor Jesús Visita mi casa Visita mi corazón Visita el corazón de mis hijos Visita el corazón de nuestros niños y jóvenes Tú eres el Señor Tú eres el Rey Tú eres el Rey Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Y ahora cantamos Tú reinarás